¡Hola, hola hermosas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en el canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy les voy a estar platicando mi experiencia con este cepillito de silicón para el rostro de la marca Miniso. Así que si te interesa saber todo acerca de él, te invito a que te quedes viendo. Pues vamos a comenzar con este video. Hace algunos días, más o menos unos 20-25 días, les platiqué por Instagram que había adquirido este cepillo de silicón de la marca Miniso. Después de que yo publiqué la foto de este cepillo en mi perfil, me estuvieron preguntando muchísimo, de verdad muchísimo, ¿dónde lo compraste? ¿Cuánto te costó? ¿Qué tal funciona? Entonces yo les pregunté si ustedes querían que yo les hiciera pues una reseña y les platicara todo acerca de este cepillito que la verdad es que es bastante peculiar. Este cepillito es un dupe de el de Foreo de las Luna Mini y de los grandes y de todos sus cepillos de silicón. Y la verdad es que obviamente nunca va a superar a el cepillo original, pero es una alternativa muchísimo más económica porque los de Foreo andan arriba de los 3 mil pesos, depende de dónde lo compres y depende del cepillito que compres, ya sea la Luna Mini, que es la pequeñita, o los grandes. Obviamente pues yo quería comprar esos cepillos de Foreo, pero sí se me hacían como bastante caros y como que lo estuve postergando. Dije, sí, sí lo voy a comprar, pero después y así y así me la llevé hasta que vi que salió este cepillito de Miniso, que la verdad es que cuando lo vi en la tienda se me hizo bastante peculiar. Muchas de ustedes me estuvieron escribiendo por DM en Instagram que no lo habían podido conseguir, que dónde lo había comprado yo. Y yo les platiqué que primero lo había visto en Parque Delta, pero yo lo había comprado en Plaza Universidad. De hecho, solo estaba este. Vi que hay uno más pequeñito que también después lo voy a buscar porque sí me gustaría como adquirirlo. Y pues vámonos con las especificaciones de este cepillito. Y bueno, chicas, este cepillito de Miniso viene en este empaque que ven aquí, que es de silicón. Dice que es un masajeador eléctrico y tiene un precio de $399 pesos, lo cual la verdad es que está muy bien. Ya desde este punto siento que vale la pena por el precio. Después, algo que me ha gustado mucho y que lo he constatado a lo largo del tiempo que llevo utilizándolo es que yo la verdad es que lo tengo en la regadera y de hecho cada que me lavo el rostro es cuando me estoy bañando. Entonces lo he mojado totalmente y pues sigue bastante bien. Este cepillito, a comparación de los Foreo, trae una tapita aquí que es donde se conecta el cablecito para cargarlo. Los de Foreo traen esta área descubierta y pues siento yo que los puedes remojar, los puedes meter al agua y no les pasa absolutamente nada. Algo que también les quiero platicar es que desde que yo compré este cepillito, solo lo cargué una vez y yo lo cargué más o menos unas dos horas, dos horas y media y llevo ya casi 25 días utilizándolo. No se le ha acabado la pila y cuando lo prendes hay unas lucecitas en la parte de aquí abajo que prenden de colores como moraditos. Algo que me gusta mucho es que es muy liviano y siento que está perfecto para viajar. Eso es algo como que yo siempre estoy buscando que las cosas no sean como tan grandes para poderlas transportar como fácilmente. Este cepillito en su empaque tiene un cablecito pero necesitas un adaptador para la corriente. Yo la verdad es que lo conecto con el de mi teléfono y como les digo, o sea yo lo cargué dos horas y media más o menos. Hasta ahorita está bastante bien. Este cepillito dice que no es a prueba de agua totalmente pero como yo les platiqué yo ya lo metí en la regadera y lo he estado utilizando y lo he dejado de hecho ahí en la regadera y cada que me baño lo utilizo y pues está bastante bien. No ha hecho como... Tengo otro cepillo que ahorita les voy a platicar un poco de cepillo que ese cepillo lo mojé y literalmente ya no sirvió. Este la verdad es que está bastante bien. Por la parte de adelante las cerdas que tiene son mucho más pequeñitas y como pueden ver son diferentes tipos de cerdas. La parte de abajo es como más grande, luego tenemos unas en medio más chiquitas y hasta el final tenemos unos puntitos. Por la parte de aquí atrás vienen mucho más grandes y esto es porque de un lado es para pieles normales y sensibles y del otro lado es para pieles grasas. Yo la verdad es que utilizo los dos lados. Les voy a platicar por qué. Yo por lo regular tengo más grasa en la parte de la frente y en la parte de la barbilla, no tanto como en los pómulos y en la nariz. La verdad es que yo no tengo como tantos puntos negros. Entonces yo utilizo los dos lados para limpiar mi cara. Es indispensable que lo utilices una vez al día pero yo la verdad es que lo utilizo dos veces al día. Por la mañana antes de maquillarme y por la noche antes de dormirme lo utilizo. Y bueno, vámonos con las velocidades que tiene este cepillito de silicón. Este cepillito alcanza ocho velocidades diferentes y yo ahorita les voy a hacer como un acercamiento para que lo vean. Pero por la parte de aquí en medio donde dice Miniso está como que el botón de encendido, por la parte de este lado está el botón de más y por la parte de este lado está el botón de menos. Cuando lo prendes, miren, luego luego empieza como a vibrar. Obviamente no se ve pero sí se siente y puedes ir nivelando el volumen o qué tan rápido te guste o qué tan lento te guste. Otra cosa que he visto que sirve muy bien en este cepillo de silicón es que también te sirve como para masajear el rostro y te lo deja súper suave. También he utilizado este cepillo de silicón con algunos serums o con algunas cremas para el rostro y la verdad es que también me ha gustado cómo me dejan el rostro. Este cepillo tiene un manual que viene en inglés y por la parte de aquí atrás pues viene en japonés. Aquí te dice qué tipo de masajes o qué tipo de limpieza puedes realizar en el rostro. Puedes realizarlo en la parte de aquí, en la parte de aquí, en la parte de la nariz y en la parte de las ojeras. Algo que cabe destacar de este cepillo es que su forma es bastante singular pero termina en pico porque te ayuda como a llegar a los lugares donde muchos cepillos mucho más grandes pues obviamente no llegan. por lo regular las luna mini de Foreo pues son como redonditas entonces esas nada más llegan como aquí pero este como termina en pico si llega hasta estas partes como de las ojeras como esta parte de la nariz como estas partes de aquí porque su forma se adapta súper súper bien al rostro entonces hasta ahí la verdad es que vamos bastante bien en cuanto a precio y en cuanto a las funciones. Ya les hice un acercamiento para que chequen el cepillito como les digo de la parte de aquí en medio se prende y después empieza una lucecita a ver si le alcanzan a notar que es un indicador miren ahí se ve entonces como les digo es súper súper suave la verdad es que está muy 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 bien y miren ahorita lo voy a utilizar con una espuma facial para que vean qué tal hace su función pero la verdad es que pues yo ya tenía un cepillo de miniso y bueno como les cuento yo ya tenía este cepillo facial de miniso que es como el clar sonic este viene así la verdad es que este cepillito me duró más o menos unos dos o tres meses y yo lo tenía igual al lado de la regadera la verdad es que no lo sumergía como tanto sino que cuando me salía de bañar me limpiaba la cara en frente del espejo pero yo no sé si fue por la humedad o qué onda que dejó de funcionar este cepillito lleva pilas por la parte de aquí abajo y la verdad es que las cerdas también eran bueno son súper suavecitas este cepillito tiene un precio de 399 pesos también y este también tiene un precio de 399 pero la verdad de los dos me voy con este porque siento que hace muchísimo mejor su función algo que no me encantaba tanto de este cepillo es que en algunas partes tengo la piel como más delicada entonces si me llegaba como a raspar y no lo utilizaba tan seguido la verdad es que este cepillo sólo lo utilizaba tres veces por semana pero si llegaba a dejarme como muy muy rojo esta área entonces si ustedes están pensando adquirir cualquiera de los dos de miniso la verdad es que yo les recomiendo por muchísimo este que es el de silicón porque aparte de que es más compacto este trae su base y mira en buena ahí pero siento que este es como para dejarlo fijo y este la verdad es que si te lo puedes llevar de viaje o a donde vayas así que pues ya no hay como pretextos algo que también note con este cepillito es que no es un cepillito para que te desmaquilles la verdad es que yo ya lo utilicé y lo probé aplicándome un desmaquillante y después retirándome lo con el cepillo y la verdad es que me costó como mucho trabajo entonces este cepillo es adecuado para que te hagas tu limpieza del rostro no para que te desmaquilles con él y otra ventaja que tiene sobre los de foreo es que este cepillo bueno se conecta directamente a la luz hay algunos de foreo que necesitan pilas entonces bueno a la larga te sale como más caro aparte de que el producto bueno es más caro porque es el original y este la verdad es que como les digo hasta ahorita que yo lo cargué por dos horas y media ya llevo casi 25 días y no se le ha terminado la pila para nada no se siente como que se pare ni nada hay dos colores yo tengo este que es como el moradito pero también vi que hay una versión como color duraznito color naranjita muy bonito estoy tentada a adquirir el más pequeñito porque también hay una versión mini de este cepillo no lo he encontrado pero cuando lo encuentre también les voy a platicar qué onda porque éste la verdad es que lo quiero dejar como fijo en mi casa y el otro lo quiero traer cuando tenga que salir o cosas así de las cosas por las que adquirí este cepillo de miniso es porque yo quería probar como la experiencia de tener un cepillo de silicón y obviamente si me convencía pues ya sea como que el gasto en el de foreo la verdad es que yo soy una persona como en ese aspecto muy como que dudo mucho al principio de comprar las cosas y si realmente las cosas me encantan obviamente ya compro como la versión más grande o la versión original entonces la verdad es que siento que por el precio sea por 399 pesos está excelente de verdad es que yo siento que es una de las mejores inversiones que he hecho yo en cuanto al cuidado con el rostro también algo que me gustó mucho es que este cepillito lo pueden empezar a utilizar chicas a partir de 18 años en adelante es buenísimo para pieles maduras de hecho yo le compré uno a mi mamá porque bueno ella ya es mucho más grande su piel es como mucho más reseca por decirlo así y tiene otras otros cuidados y pues yo se lo compré para ver qué tal le funcionaba hasta ahorita la verdad es que veo que pues va bastante bien entonces es una muy muy buena inversión si ustedes están buscando algún cepillo ya sea para limpiarse el rostro para dar masaje pues este de miniso la verdad es que es de las mejores cosas que tiene miniso en la tienda porque bueno ya tienen como muchísimas muchísimas cosas y yo la verdad es que he tenido algunas buenas experiencias y otras no tanto pero este cepillo si es un acierto algo que también cabe destacar en este cepillo de silicón de miniso es que el material se ve de muy muy buena calidad no se ve para nada chafa no se ve para nada sencillo de hecho se ve muy muy bonito es como muy suavecito al tacto y siento que la forma está perfecta porque también te ayuda como en estas partes de aquí de la papada y todo esto yo también lo que he hecho es que he dado como masajes hacia arriba y hacia abajo para alisar como un poco la piel de aquí que es donde se me marcan más como arrugas y la verdad es que me ha gustado mucho hasta la fecha ahora sí vámonos con la demostración de este cepillo de miniso yo la verdad es que lo utilizo mucho con este limpiador facial igual de miniso tiene un precio de 49 pesos y básicamente hace como mucha espuma y yo lo que hago es ponerlo directamente en el cepillo te lo puedes aplicar en el rostro y después empezar a limpiarlo pero yo lo hago de esta manera yo lo aplico en el cepillo y después empiezo a masajear como les digo puede subir la velocidad y mira esta espuma facial o este limpiador me ha servido muchísimo y la compré a la par que compré el cepillo el otro el giratorio y mira como llega súper bien a las esquinas yo la verdad es que no tengo como tantos poros abiertos por eso lo hago de los dos lados primero utilizo un lado y después me voy con el otro y mira es sumamente de verdad sumamente suave y a mí me ayudó ahorita muchísimo con los barritos que me salieron en la cara la verdad la verdad es que no tuve que exprimir me los de hecho sólo me lavaba como el rostro y se empezaron como a secar obviamente entre más agua utilices más espuma va a ser esto y bueno chicas yo la verdad es que utilizo este cepillito por menos de un minuto aproximadamente por mucho un minuto y lo utilizo dos veces al día tú puedes utilizarlo una vez si tienes la piel como sensible o normal pero si tienes la piel mixta o grasa la verdad es que te lo recomiendo por las mañanas y por las noches yo hasta la fecha he visto muy muy buenos resultados en mi piel así que bueno hermosas esto sería todo por mi parte espero que este vídeo te haya gustado pero aparte de que te haya gustado espero que realmente te sirva recuerda que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise para que vayas por allá me sigas e interactuemos déjame tus comentarios y platícame qué tal te funcionó si ya lo utilizaste y no olvides suscribirte al canal y activar mis notificaciones para que youtube te avise cuando yo tenga un nuevo vídeo te mando un montón de besos un montón de abrazos y un montón de papachos te veo pronto adiós